La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, jueves, jueves eucarístico, jueves para reflexionar, orar y poner en práctica, hermanos, hermanas, esta insistencia, esta insistencia de nuestra escuelita, de nuestro programa, la adoración perpetua, hermanos, hermanas. Hermanos, hermanas, la iglesia va evolucionando progresivamente. Por ejemplo, al principio del cristianismo, hermanos, hermanas, en la Eucaristía se consumía siempre el cuerpo, la sangre de Cristo. Y se guardaban algunas hostias para los enfermos, pero la hostia consagrada no era motivo de adoración. Eso duró siglos, hermanos, hermanas, siglos, no cien años, no, no, no. Siglos, hermanos, hermanas, en la iglesia ortodosa, por ejemplo, que tienen una fe como nosotros en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no guardan el Santísimo. Esto es algo propio de la iglesia católica. Después de siglos, más de diez siglos, hermanos, hermanas, mil años, donde se reservaba la hostia para ser consumida por los enfermos, no para ser adorada, hermanos, hermanas. Luego se introdujo en la iglesia, ¿verdad?, esta práctica de la adoración al Santísimo. Se introdujo en la iglesia católica, esto es propio de los católicos, repito, los ortodosos no tienen adoración al Santísimo. Nosotros sí. Pero nosotros, hermanos, hermanas, todavía no hemos llegado a esta plenitud de fe. Entonces, hay que hacer como la diferencia, y yo la hago ahora, de esta fe, de esta fe, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y la fe en la presencia real de Jesús en el Sagrario, hermanos, hermanas. Y la prueba es, por ejemplo, la misma misa, en la misa dominical, en la misa siempre hay un grupo de personas. Hermanos, hermanas, hay parroquias donde se pone Santísimo, y Santísimo pasa horas, horas solo. Horas solos. Eso no sucede en la misa, en la misa hay un grupo de personas, se celebra la misa, se consume, y la gente va. Pero no sucede lo mismo, hermanos, hermanas, con la adoración al Santísimo. La fe no ha llegado a esta conciencia, hermanos, lo que llamamos conciencia de la presencia. Entonces, hace falta que la iglesia vaya evolucionando, hermanos, hermanas, en esta fe, en la presencia real, sustancial de Jesús, en la custodia, en la hostia consagrada. Y en este siglo, esa fe va a llegar, hermanos, hermanas. En este siglo, vamos a tener la adoración perpetua en muchas parroquias, miles y miles de parroquias. Y no solamente dos personas, nosotros pedimos a dos personas que estén siempre, que estén siempre presentes en cada hora. No habrá más personas. Por la fe, hermanos, hermanas, por la fe. En esta presencia, está ahí, pero que no lo creemos eso. Porque, repito, Santísimo, nosotros vamos, por ejemplo, a mí me sucedió esto en una ocasión. Vamos a un seminario, lo que me pasó a mí, le cuento. Yo voy a seminario Santo Tomás de aquí, hago la diligencia que tiene que hacer. Y ya luego me iba, tranquilamente. Y yo sentí que el Señor me dijo, Fré José, pero tú te vas a ensaludarme. Yo estoy en la capilla. Aquí se le ocurre como ir a un lugar donde hay una persona, la persona más importante del mundo, que está siempre dispuesta a escuchar y nos vamos y no lo detenemos. ¿Dónde está la fe? No hace falta, hermanos, hermanas, la conciencia y la presencia. Entonces, hay una oración que yo se las recomiendo a ustedes, que dice así, inspirada, por ejemplo, este año, el año de la oración. Y una oración inspirada en este hermosísimo texto de Zacarías 12.10, que dice así. La oración dice así. Amado, eterno y adorado Padre, desgrama sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia tu Hijo amado presente en la hostia consagrada y lo adoremos en espíritu y en verdad. Repito la oración. Amado, eterno y adorado Padre, desgrama sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia tu Hijo amado presente en la hostia consagrada y lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos y hermanas, vayamos creciendo en las visitas a Jesús sacramentado y pidamos esa fe, dame la fe. Eres tú, Dios mío, que está ahí. Es una fuente inagotable de luz. Es una fuente inagotable de sabiduría. Es una fuente inagotable de paz. Es una fuente, es Dios quien está ahí en ese pedazo de pan. Es Dios. Pero lo dejamos solo. Vamos a otros lugares. Hermanos y hermanas, que en este siglo XXI crezcamos en la conciencia de la presencia de Jesús en el Sagrario y que no lo dejemos solo. Él está allí. Pidamos esa gracia, hermanos y hermanas. Y por eso la insistencia nuestra de la adoración perpetua. Cuando tengamos oración perpetua, esa gracia va a llegar a su culmen. Y así, hermanos y hermanas, como aquellos tres sabios se sintieron atraídos por el Dios verdadero y lo encontraron en un niño, así como aquellos tres sabios se sintieron atraídos por el Dios verdadero y lo encontraron en un niño, así nosotros nos vamos a sentir atraídos por el Dios verdadero y lo vamos a adorar en la hostia consagrada. Lo vamos a adorar en la hostia consagrada. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de que Jesús siempre esté acompañado. ha llegado la hora de que se cumpla esta verdad. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados y el mundo será diferente. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados y el mundo será diferente. Hagamos la oración. Amado, eterno y adorado Padre, derrama sobre tu pueblo santo un espíritu de gracia y de oración para que miremos hacia tu Hijo amado presente en la hostia consagrada y lo adoremos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, y en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad De la iluminación del despertar La hora de la conexión Con nuestra esencia Más allá de la santidad Amén. Amén.